¡Buenos días, Cucho Fratillas! Y calurosos ¡Buenos días, Cucho Fratillas! Acabo de mirar el móvil y hace 26 grados ¿Sabes? Aquí en marzo Al principio de marzo, todavía estamos en invierno Y mirad que calorazo hace hoy Hace súper buen día, mira yo voy con jersey y estoy pasando un calor Y yo también Increíble, y me he bajado la chaqueta por si acaso Y cuando he bajado y he visto este calor He dicho, madre mía, madre mía, qué calor Vamos a casa de mis abuelos a comer Hoy comemos allí Sí, hoy nos invitan mis abuelos a comer Antes cuando Jonathan trabajaba Pues... Bueno, antes cuando Jonathan trabajaba, como ya sabéis Pues iba a casa de mis abuelos los viernes Que Jonathan dobla O sea, trabaja de mañana y tarde Y pasaba el día con ellos para no estar Todo el día sola con las niñas Pero bueno, ahora que está Jonathan Voy menos Menos a menudo A ir a comer con mis abuelos Así que ayer dijimos Pues hoy vamos a comer con ellos Y luego así de paso Vamos a la óptica Que está cerquita de casa de mis abuelos Pues eso Vamos a hacer Se presenta así el día Hace muchísimo calor Uy, yo estoy asfixiadito Estoy asfixiado Sí, sí Mirad qué guapa va Martina, por cierto Antes de que le quito la chaquita Mirad qué guapa Desde que va a montar a caballo Con esa chaqueta Preciosa mi niña Hace mucho calor, cariño, ¿verdad? Ay, que me cruzo ¿Tienes calor? Venga Hoy no habla Y mía también tiene que tener un calor Pero la tengo puesto esto Para que no le den el sol Y va ahí Que parece que no hay niña No, no, güey Me voy Me voy Me voy Que he estado toda la mañana bailando ¿Vas a bailar conmigo? No ¿No? Si yo sé El cha-cha-cha No voy a comer ¿Que ahora va a comer? Es que Te estás comiendo Patatas y filetes rusos Agua y agua ¿Y agua? A ver, enséanselo ¿Qué es eso? No Que ahora tengo que comer Luego sí, ¿verdad? Mira los pipis del abuelito Mira, mira ¿Has visto? Los pipis ¿Te gusta? Pues ya nos vamos a ir Ya hemos comido con mi abuela Que cabezo Se nos ha hecho una comida muy rica Gracias abuelita De nada Y Martín se va a llevar este Concecito Porque es muy bonito y la gusta Era suyo Lo tenía aquí Para cuando venía a casa de mis abuelos Jugaba con él Se la había dado a su prima Pero Lo utiliza mucho así que Sí, vamos a llevarnoslo de nuevo a casa Porque ella la utiliza mucho ella Y vamos a pon las gafas ya de Jonathan Y le maneja mejor ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que lo baje Quiere que lo baje ¿Cómo paseas, eh, Marti? ¿Y tú qué? ¿Eh, lista? Hemos subido el capazo Para que vaya viendo un poquito Porque ha estado durmiendo Toda la mañana Todo, todo el rato Todo el rato que hemos comido O sea, después llegamos a mis abuelos A frito y hasta las 5 Nos ha despertado Es increíble lo de esta niña Ay, que te da el sol Pero eso sí Luego se despierta a lo mejor En una casa que no es la suya Y se rolla un montón Se levanta extrañada, sí Sí, se enfada, vamos, llora Bueno, ahora vamos a un chinillo Sí, vamos a una tienda Que han abierto aquí En nuestra localidad Sí Pero que por lo visto es súper grande Y me van a vender un montón de cosas Así que vamos a Vamos a ver qué es Yo creo que es solo de ropa Así que será una full ¿Qué pasa? A yo ni eso no le gusta No, a mí me da igual Mira Grandes marcas como New Blanc Adidas Asidad Vamos Martina ¿Dónde nos ha traído tu madre? Me han molado estas zapatillas Aunque dice Johnny Que no le molan mucho a él Pero mira A mí me molan ¿Vosotras qué pensáis? A mí me gusta Cómo me quedan Y eso Y también me gustan muchísimo estas Pero no hay mi talla de pie Como yo tengo el pie tan pequeño Y estas también Pero tampoco hay Has pecado, eh, Tamara Me he comprado las botas Que os he enseñado Sí Y ella ha visto unas sillas Acrescentar Pero nos tenemos que ir Y Minnie Ya se ha quedado dormida Y chica más buena Y mirad Al final Jonathan Con el carro Con el carro La niña Tamara dice que le hacen daño Bueno, dice no Le hacen daño a las zapatillas Y se las va a cambiar Hombre No es porque tenga ganas de estrenarlas, eh También tengo ganas de estrenarlas Pero mirad Hola, es verdad Se me está haciendo ahí rozadura Y es muy raro Porque estas zapatillas Nunca me han echado de rozadura Yo creo que es por el calcetín Que a lo mejor es demasiado bajo Sí, se te baja o algo ¿Le has quitado los papeles de dentro? Sí ¡Olé! ¡Lo han dimado! ¡Lo han dimado! Sí, porque una venía en la caja, ¿no? Y la otra venía fuera A ver en la bolsa Y la otra me encantaba, chicas Pero no había mi pie Es un rollo el tener el pie pequeño, ¿sabes? Porque para las tallas más grandes A partir del 38 hay un montón Pero para así 36 35, 36 También depende de la marca Hay menos Las chinillas deben de tener los pies chiquitillos Como yo Y bueno Nada Pues ya está Son muy monas A mí me gustan A yo ni no le molan No, pero bueno A mí me da igual Pues a mí me mola Pues ya está Que le importa Creo que un look básico Como el que llevo yo hoy así Negro total Y le pones esto Y llama la atención, ¿no? Muy guay A ver ¿Me veis bien? Sí, o sea Leo el cartel del sistema Para declaraciones Pero bueno Eso ya es importante Así Perfecto Bueno pues Jonathan ya tiene gafas Mirad qué raro está Yo le veo súper raro Antes cuando llevaba gafas Pues lo veía más normal Pero como llevaba una temporada Sin ponerse gafas Le veo súper raro Me gustan las gafas, ¿eh? Sí, yo también A ver Pero te quedan guay, ¿eh? A mí me gustan A ver Gírame la pantalla Para que te veas, ¿no? Coqueto Oh, la, la Hombre Mira, son muy bonitas Mira, enséñaselas Al final se eligió estas de Baby Jeans En vez de las de... Sí, en vez de las Ray-Ban Que varían prácticamente igual Así que... Pero le gustaban más estas Cómo le quedaban Las patillas Para conducir el día que tenga el carnet O donde lo tengo Sí, son las para conducir Para ver la tele Para ver la tele O para... Para... El ordenador Para... No, para ordenador no me lo he dicho Sí, te he dicho Para el ordenador, para la tele Para la tele, el cine No, porque a ver Es para ver de lejos Para pequeño detalle de lejos Yo de cerca veo bien Claro, a lo mejor se te cansa menos la vista No sé No sé, te queda muy bien, cariño Estás muy guapo y muy sexy con las gafas Sexy time Oye, ¿por qué vamos por ahí? Y tengo que ir para allá Mirad Yo con mis botas Oye, ¿alguna cuchopletilla más? Nada más comprarse las botas Se las ha sentado Y se las ha puesto Porque no podía con el ansia Y se las tenía que probar ya Yo soy de esas, ¿eh? Yo me compro unas botas O me compro unas zapatillas Y me las tengo que poner ya Porque si no las estreno ya Es como que soy más inferi Ya que me las he comprado Pues cuanto antes las use mejor, ¿no? Quedan genial, a ver ¿Mueres del labio? Te lo juro, mira Sí, yo me veo súper rara Que va, te quedan súper guay No sé, me tengo que coger unas El mes que viene seguramente las tengo Ahí está Tamara Ya entra a la tienda, Marti Y tú mirando la revista Blos Juegos Vale, princesa He pagado un botón para que esto ande Y se alpedalaza algo Ahora andará Marti Que te está contando mi historia Ahí en la pantalla Ahora, mira Venga Vaya tía, ¿eh? Martina policía Me gusta este tipo de cojines Para la habitación Porque la habitación la quiero de este color Es de blanco y mint Y me parecen súper bonitos Mira qué chulos los cojines Y valen 5 euros No me parece caro Mira qué fonda nórdica más bonita Uy, esto está enfadando a una niña No te enfades No te enfades, bebé Hago vuelta a la tienda esta del otro día Porque si os acordáis Se me olvidó comprar una bandeja más Para el maquillaje Porque se me quedó corto Entonces hemos vuelto a por una más Y nada, estamos dando una vueltecita Para ver si cojo algo de decoración Para la habitación Que la tengo un poco vacía Y ya sabéis que quiero poner algo encima Del cabecero y tal Pero no sé Y nada, cuchufletillas Me preguntasteis mucho Cómo se llamaba esta casa Se llama Espacio Casa Es portuguesa Buscarlo porque en internet Porque seguro que os aparece Y me imagino Que habrá más puntos Bueno Estoy yo pero con gafas Espera Quiero mandar Grábame Espera un momento Siempre he querido hacer Este truco de magia ¡Tachán! Madre mía Madre mía la turrita Que me va a dar con las gafas Es que no veo Quiero mandar un saludo A la chica A la novia Del dependiente de Game Porque he ido Porque Yonata me andaba detrás Mirad Justo era lo que le quería comprar Por su cumpleaños Que estaba detrás de ellos Hace muchísimo tiempo El juego de la Nintendo Y como da la casualidad Que el cumpleaños de Jonathan Kai Con navidades y eso Pues estaba súper agotado Sí Solo había descarga digital No había juego físico Claro El Super Mario Maker Para 3D Claro Y estaba súper agotado Y ahora lo ha visto Y ha dicho Venga Vamos a entrar a por el Por éxito Que también tiene que tener Algún Vicio Y me ha dicho El dependiente ¿Tú tienes un blog? Sí Es que mira A mí no me encanta Así que Así que le mando un beso De aquí Y ya le he dicho A tu chico Que cuando vengas Me avisas por las redes sociales O por donde sea Que me lo pongan una foto Porque los directos Como muchas veces Me hablan muchísimo 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 Por los stories Pues no me da tiempo A ver todos Entonces tú me escribes Ahí por un comentario Yo soy la chica Del dependiente de Game Yo soy la chica Hombre Todas no me escribáis En una foto con él Nos etiquetáis Claro Nos tenéis que etiquetar En una foto con él No Bueno pues eso Me avisas Y un día nos vemos aquí Que por cierto Tu chico es súper majo Súper majo Y nada Mil Casi mil quinientos comentarios Os estáis volviendo locas 1.468 Yo estoy flipando mucho Con lo del concurso este Mucho Me tenéis muy sorprendida Estás muy guapo Con gajas cariño De verdad Te hace un tipo interesante Soy un tipo interesante En realidad Aunque tenga mucha chorrada Y mucha tontería Espérate En realidad Espera déjate En realidad Aunque tenga mucha chorrada Y mucha tontería Si habláis algún día conmigo Vas a decir Este tío sabe de todo Eh Puedes estar de jajas con él Pero Luego si Tiene conversación Claro Si tenemos que hablar De política De lo que pensamos Sobre La actualidad Yo Estás puestísimo Vamos No hace que no me la noticia Diez años Pero Que si poco yo Que si pepapi Facebook y Instagram Te dicen lo más importante Siempre Bueno que Aquí cargando cositas Y tú Que sepáis que estas cejas Vienen con mi cara Vale Y no son de las gafas estas De broma Que yo soy ya estaba grande Pero porque Me gusta también Es que me dan personal Es que No tengo ni idea Para la moda Lleva la moda de cara Yo nunca me he tocado las cejas Y me parece genial Quien sea esto Pero a mi me dan igual Yo ni me he nada Metrosexual Por así decirlo A ver Me depilo lo principal Así para el verano Y ya está Pero para no sudar Hasta El final Sabes que no sé Cuándo estará Así que Me voy para arriba Me voy para abajo Y ya Me voy para arriba He dicho que ya Miriam Mimi 92 Pues Miriam Mimi 92 Que naciste en un año Genial Porque Johnny nació en el 92 Te sigo Mira Mimi Pero los del 93 Somos más guays O sea Me llevo un mes y medio Con Jonathan Pero ese mes y medio Me hace más guay ¿Te gustan más los números pares O los sin pares? Los pares Va Señoría No hay más preguntas Mira la luna Es verdad La luna ¿Dónde está la luna? Mira Mira Ese peruche ¿Tiene más años? Era el mío De cuando era pequeña Hemos cambiado el carrito Como estáis viendo Pero es que Martina Cuando va al parque Le roba ese carro a una niña Si os fijáis en el vlog Del viernes De ayer Sí Vais a ver que Cuando hayas tratado De Voltogant Hay un carro que no es suyo Que es de una niña Que se lo quita siempre Y es ese carro Es una niña de la organización Que siempre baja este carro Y le encanta Y nada Así que nada Y mira que es lo más cochambroso Y tiene un carro súper bonito ¿Te gustan mis gafas? ¿Te gustan? ¿Te gustan las gafas de papa? ¿Sabes lo que te digo? Blancanieves ¿Cómo te la juegas? Y en ríe el último ya sabes Blancanieves Te ve súper raro Porque el que ríe el último Blancanieves mejor Te ve súper raro ¿Te gustan las gafas de papa? Mira Así va ¿Te gusta así? ¿Me las pongo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Madre mía Si martirarnos así en realidad Es súper parlanchina Y no se calla Ni bajo el agua No, cielo ¿Por qué has montado La cebra en el coche? No Al mar ¿Qué tía? Y por aquí si veis Está mamá Jugando Al mar Al mar Porque me ha hecho Una pantalla de esas Le he hecho un nivel Que se llama ¿Cómo? Buenos días cuchufletillas A ver, espera Enséñamelo ¿Puedes entrar a las cuchufletillas? A verlo ¿Qué? Ahí ves Como en la moneda Pone bue Y si Tamara avanzara Pondría buenos días cuchufletillas ¿Que no avanzó? No, no vas a avanzar ¿A qué avanzó? A que te matan Bueno, no voy a decir contador Porque si no te quedas quieta Pero aquí te matan Ya verás Es lo que faltaba en tu canal Un gameplay, ¿no? Sí Ahí, enfócate Y grita Y grita ¿Se vuelve loca? ¿Se calla? ¿Me estás tomando más? ¿Qué tía? ¿Qué nos estás preparando? ¿Un baño, Tamara? Un baquito ¿Porto tiempo a mí? Ojalá ¡A baño! ¡A baño! ¡Es para Martina! ¡Uh! Y para la hermanita, ¿vale? ¿Os bañáis juntas? Que sepáis que esto son Una bomba de burbujas de las Que son totalmente naturales Y lo pueden utilizar los niños Porque no lleva Nada Claro Que pueda ser perjudicado para ellos ¿Cuánta burbuja, Marti? ¿Soplas? A ver cómo sopla ¿Cuánta burbuja? ¿Te gusta? Señale a las cuchubletillas ¿Cómo está Antonio? Mira a Antonio ya cómo está Decapitado ¿Está Antonio decapitado? ¡Antonio! Es un monstruo ahora, Antonio, que sí ¿Cómo está, gorda? A ver cómo está Antonio A bañar ¿A bañar? ¡Uy, Antonio! El hombre sin cabeza No, el hombre solo con cabeza Ahí está un pierna Ahí está un brazo Todavía faltan piezas, eh El bibi de Antonio Pero si no tiene estómago No tiene tripa Claro, no tiene tripa No puede tomar bibi Uy, qué chulo Pero chicas Ya está No le echen más No le echen, no le pongas más jabón ¡Ah! ¿No? ¡Y el jabón de jabón! ¡Qué paciencia! ¡Marti, Marti! Menos mal que esto y el jabón no cuecen ni nada ¡Bueno! A ver, ¿no? ¿Y la mía? No dice ni pío, eh ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Mía, de mía! El peco ¡Aquí, Flina! ¡Melo, el jabón! ¡No me tocas lo que yo! Ay, madre mía Lo que a ti es día de niña, ¿eh? ¿Qué pasa, mi gorda? ¿Eh? Mi gordita ¿Qué pasa, papi? ¿Me cago? Voy a por ti, tata Voy a por ti, que estoy todo zumbado de la cabeza, chaval Choplada No hay que cara poner Pero la cara, mira así Hay que ver lo que le entretiene el jabón a los niños, ¿eh? Martina, a ver Ya, Martina, se vas a meter un ojo Mira, no hay pieles Sí ¡Ya, ya! Espacito Salimos No, sí ¿No o sí? Sí Quiere salir porque se le ha puesto los deditos como las abuelitas Como pasas Como pasas Pero que pasas Está súper disgustada Tengo aquí a Mía Pues está en el gimnasio Y la he puesto hace un ratito Boca abajo Para ejercitar El cuellecito Y para que se empiece pues A interesar por darse la vuelta Pero que va Se enfada un montón Se mosquea Boca arriba Sí que le mola al gimnasio Porque tiene como Tiene luces Tiene sonidos Pues le mola Encima está muy guay esto Porque Tiene Para cuando son tan bebés Músicas Melodías Luego tiene Colores y formas Y luego tiene modo juego O sea que está muy guay la verdad Y luego estas cositas Que también le hacen mucha gracia A Mía Fíjate que Martina pasaba de todas estas cosas Y a ella le llaman un montón la atención Venga Mía Mía Y las formas ¿Ya se me ha pasado? Formas No te he quedado Pues nada cuchubritillas Que ya nos vamos a ir despidiendo Ya nos diréis que os parece Jonathan con gafas Muy raro pero bueno Está muy guapo Y nada pues eso Nos vamos a quedar aquí viendo una serie O una peli o lo que sea Y ya pues mañana nos volvemos a ver En otro vlog Con más y mejor Y mejor también Y nada que os deseamos Ah iba a decir un buen fin de semana pero no Porque ya ha pasado el fin de semana Cuando lo vean Bueno pues os Deseamos que hayáis tenido un buen fin de semana Y un comienzo de semana Un comienzo de semana aunque es lunes Los lunes siempre cuesta un poquito más Claro Es lunes Es una full ¿Sabes lo que te digo? Es mejor vernos a nosotros Es que os pasa el lunes más o menos Creo que esto nos es Snapchat Se cree que es lo de Snapchat O sea de que abre la boca y le sale Y le sale la lengua Pues nada Pues nada familia Os mandamos un beso muy 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 grande Dale a like Suscribiros para ver Vlogs de lunes a viernes Y Mira te lo dice Martina Dale un beso Martina Y toca la cámara Yaaay Yaaay Yaaay